muy buenas mi nombre es fernando molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad crónica y algo más lo que hoy vamos a hacer es responder a un suscriptor que me ha hecho una pregunta vamos a través de la aplicación inside gold de paradox actualizar cualquier módulo que nos permita la aplicación es decir cualquier módulo ip 150 o mejor un otro cualquier otro tipo de módulo rtx 3 cualquier módulo que permita actualizar a través de la aplicación es algo normalmente lo que se va a actualizar es el ip 150 que es lo que la mayoría va a tener en las instalaciones esto para que es para que la gente o cliente final que no tengan el programador 307 usb que tenemos los los instaladores o los técnicos pueden actualizar los módulos a través de la aplicación y sin ningún problema es decir que la aplicación va a determinar actualizar ciertos ciertos módulos no sé exactamente cuáles son en total porque tampoco los he probado pero normalmente el que la gente tiene 605 ip 150 hoy 350 plus o el pc 250 eso lo tengo que probar que no lo he probado porque porque como estaba muchas veces está en combo lo tengo yo puesto en combo en las instalaciones pero como tengo aquí un pc 250 hoy lo voy a probar y ya en algún post o algún con algún comentario lo diré si funciona o funciona pero la mayoría va a tener el ip 150 y es el que vamos a actualizar y vamos a ver realmente si funciona y aparte que otras funciones se puede hacer a través de el insight gold en la parte de instalador con lo cual vamos al vídeo para ello vamos a utilizar una central sp 4000 deparados pero valdría cualquier otro modelo el módulo ip 150 que esté conectado a la alarma y la aplicación insight gold que necesitamos saber para actualizar a través del insight gold el módulo ip 150 a ver lo que hace falta es primeramente saber el número de serie del panel es decir de la alarma y después tener el código instalador finalmente el número de serie normalmente en la placa pondré yo una foto en el cual tiene una pegatina al lado de la borna ahí pone el número de serie si no lo sabemos y tenemos el módulo ip 150 pues nos conectamos a través de un ordenador mediante página web buscamos la dirección ip del módulo lo metemos a través de la página web y ahí ya nos sale toda la correlación del número de serie la versión y demás y después para él tenemos que tener el código de instalador del correo electrónico del instalador eso muchas veces hay que estar atento y cuando se da de alta nos pide el número de serie después nos pide un correo electrónico para donde dar de alta y después opcional correo de instalador ahí si ponemos si no tenemos ningún estador es nuestra propia instalación ponemos nuestro mismo correo el que hemos puesto arriba para si no no complicamos la vida después ya en las opciones de instalador ya nos podemos conectar como si fuéramos a un instalador y haya actualizar el módulo ip 150 o cualquier otro módulo que nos permita la aplicación inside world y ya teniendo estas dos cosas confirmadas vamos a ver cómo se actualiza bueno estamos aquí con el site con vamos a abrir el site con y arriba a la derecha a las terrellitas le damos nos aparecerá otro menú que es esta sección de instalador tenemos a la sección instalador y nos vamos a para el account aquí le vamos a agregar vamos a poner con la vez opcional o por el número de serie vamos a poner el número de serie del panel que es el número de serie de la central vamos a ver vale y ya ha encontrado ahora estamos aquí conectados vamos a entrar dentro del panel y aquí tenemos la sección reiniciar módulo actualizar módulos módulos configuración o detalles del sitio vamos a aparte de actualizar el módulo vamos aquí y vemos que son que tienen un módulo ip y pone unas tradiciones fueron encontradas le vamos a actualizar todo como otra vez y nos sale el módulo que es un ip 150 tiene la versión 5 237 es el 1.270 esto se ha ido a la cabeza vamos abajo donde pone a actualizar y pone actualizando la última versión que alguien como aquí lo pone la tradición encontrada la ip 350 la 5 2 45 y fuera en otra versión de un proveedor que son conectividad no solamente hay que esperar que se actualice y cuando se actualice pues ya hacemos si quieres un recep para que se iniciara el módulo ip 150 y ya estaría lo bueno que esto lo puedes hacer cualquier persona vamos a ver vamos a ver actualizar el módulo actualizamos Gracias por ver el video. 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 Pues díganmelo y haré otro video con lo cual hemos terminado de actualizar el módulo satisfactoriamente. Aquí termina este tutorial. Esta es una forma fácil de actualizar el módulo IP150 o cualquier otro módulo que nos permita la aplicación. Esto está digamos esta forma de actualizar está más pensada para los instaladores o los técnicos para que remotamente a través de la aplicación pues la actualizamos y demás. Creo que pasa que muchas veces no sabemos si se ha quedado imagínense que estamos actualizando el módulo IP150 y de repente tiene un corte de internet en la instalación propiamente dicha. Y ya no sabemos si se ha actualizado o se ha actualizado si empieza a dar problemas después porque ha sido y demás. Yo digamos prefiero ir a la instalación a hacerlo directamente para comprobar que todo está funcionando bien o que están funcionando bien y después que me pueden conectar bidireccionalmente a través del babyware correctamente al panel. Digamos yo voy a dejar aquí una tarjeta de cómo se hace la actualización a través de la forma normal y corriente digamos la que hacemos la mayoría pero si por ejemplo si están imaginemos yo vivo en Madrid y hay que actualizar una una placa en Barcelona pues a lo mejor es que está a unos 700 kilómetros pues sí vale con la aplicación pues sí que se puede hacer mucho mejor. Pero digamos esto que también como digo yo la gente que no tiene programador es la forma más fácil de hacerlo así tener siempre la última versión y sabemos que siempre va a funcionar y no va a tener temas de seguridad que para eso sacan las actualizaciones para cuando hay defecto de seguridad solventarlos por parte de los ingenieros de Paradox. Bueno no os aburro más espero que sobre todo os haya gustado el vídeo os haya sido instructivo para realizar la actualización de los módulos y sobre todo suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré el link a mi web en el cual puedes descargar manuales, software y freeware. Normalmente intentaré estar subiendo los freeware del IP150, PC250, los últimos, las últimas versiones y cualquier otro módulo que veáis que no veis mandadme un correo, hacerme un comentario y yo lo busco o lo subo y ya está. Digamos que no puedo subir todo porque son muchísimos aparte como trabajo con varias marcas no he estado siempre pensando en parados para parados con lo cual me lo decís yo lo busco o lo subo o incluso me han dicho también en teclados en otros idiomas pues igual el freeware de un teclado que quieran por ejemplo en inglés pues yo lo subo y hasta no hay ningún problema lo busco lo subo y ya está. Y ya sabéis dudas o preguntas en los comentarios y yo si las puedo resolver o las resuelvo y si no espero que cualquier otro compañero del gremio lo resuelva y digamos estemos todos satisfechos con las soluciones y aparte que muchas soluciones a otras personas que tienen ese primer problema también la pueden solucionar. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, pues muchísimas gracias.